Música Amigas Santos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien, hoy es 17, ya el quinto ofrecimiento de nuestro querido Santiago Yolomecal Hoy le corresponde a los jóvenes ofrecer sus flores y ceras a nuestro santo patrón Santiago Apóstol Y bueno, pues ya vemos que está llegando la pirotecnia, así es que amigas, acompáñanos en este bonito recorrido, muy tradicional en su querido Santiago Yolomecal El 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 Yolomecal